¿Han declarado los testigos o se han abstenido? Si digo que hay secreto de sumar, no le puedo decir absolutamente nada. Entre ellos hoy ha sido indagada una mujer. No lo sé. Doctor, ¿le sorprenden los operativos de seguridad que se han dispuesto? Son operativos que decidió el señor juez federal y hay que respetarlos, y el Código de Procedimiento Penal de la Nación los provee. La imputación para todos es la misma, el lavado de activos y narcotráfico, aunque en distintas partes. No puedo decir nada, hay secreto de sumario. Discúlpeme, pero son medidas que se toman. Doctor, ¿es la causa de mayor magnitud de la que ha participado vinculado con el narcotráfico, como abogado? Yo no le puedo decir eso. Hay causas más grandes, quizá por la envergadura que tuvo, pero hay otras causas que ha tenido mucho más grandes. Aparte, puntualmente no le puedo decir si es la más grande o la más chica. Son causas diferentes unas de otras. Lo que sí se plantea es la participación de las fuerzas de seguridad. Ayer detenido el jefe de investigación, el ex jefe, ¿no? Eso me enteré esta mañana. No le puedo decir cuál es el motivo por qué fue detenido. No, es ajeno a mí. Aparte, no soy su letrado. ¿Son informados, doctor, de los operativos, para garantizar también las partes, digamos, la defensa? Todo está garantizado. Hasta ahora está todo garantizado. Se toman las medidas precautorias, como vuelvo a reiterar, como tomó su señoría. Y bueno, pero las garantías de defensa se están tomando, como lo exige el código de procedimiento, las garantías constitucionales. Son muchísimos los imputados, serían más de 20. Hasta ahora no lo sabemos porque hay secretos sumarios. Van llamando y van llamando. No lo sabemos eso. ¿No le ha dicho el juez hasta cuándo va a ser el secreto sumario? No he tenido contacto con su señoría. La causa la están llevando la secretaria, el prosecretario y todo el personal del juzgado federal, pero no hemos tenido contacto con su señoría. ¿Ha sido detenido Mancilla de la Juventud Sindical del Surbac? ¿Usted lo asesora legalmente? No le puedo dar esa información.